Bueno, el tema de las pasantías es un tema que tiene su larga data en el colegio, particularmente, además de la dirección, me toca un poco la organización de estas, que actualmente las llamamos más que pasantías por la dinámica que llevamos a cabo nosotros, prácticas laborales acompañadas, que es como un formato que el Ministerio de la Provincia de Córdoba propone, que es más acotado que una pasantía, más acotado en el tiempo. Desde el año 2012, que yo ingresé al cole, tengo a cargo el espacio Formación para la Vida y el Trabajo de Sexto Año, que apunta mucho a lo que es la práctica laboral o a tomar contacto con ciertos espacios profesionales, laborales, una aproximación al mundo social y profesional, sobre todo para los chicos que están ya un paso a salir del secundario y a enfrentarse con esto, ya sea el estudio, ya sea el trabajo o ambas conjugadas. Entonces, te decía que desde el 2012 viene esta propuesta de tomar, en algunos momentos se hizo más prolongado, se hizo en una semana, lo vamos adaptando, ayornando año a año, actualmente se hacen de una semana. Hacemos una semana y los estudiantes van eligiendo, se van insertando en distintos ámbitos laborales o profesionales que son de su interés. Entonces va siempre un poco enmarcado a lo que el estudiante quiere, siempre se busca el interés del estudiante y en torno a lo que va a estudiar, ¿no? Eso está interesantísimo. ¿Y cómo son los convenios con los lugares donde quieren hacer las pasantías los alumnos? Bien. Bueno, tenemos como un sistema muy personalizado. En realidad, vamos en función, yo hago un sondeo previo de qué les interesa a los chicos. Muchas veces va ligado a lo que decía Gaby, a lo que quieren estudiar, ¿no? Entonces es, me aproximo, veo cómo funciona esta profesión, reafirmo algo que me gusta o descarto, ¿no? Porque a veces uno también, que por ahí lo hemos trabajado, se hacen una idea de lo que es una profesión y en el día a día es otra cosa, ¿no? Entonces está bueno para reafirmar o para descartar. Y también muchas veces se enmarca en experiencia laboral, ¿sí? No específicamente en lo que yo voy a estudiar, sino, bueno, pensar, me gustaría saber cómo se trabaja en X lugar, me gustaría ver cómo es el día a día de esta profesión. Entonces, bueno, vamos haciendo algo muy personalizado y que cada estudiante pueda elegir cuál es ese ámbito, ese espacio profesional que les gustaría investigar, ¿no? En el que les gustaría desarrollarse. Entonces vamos buscando uno a uno, siempre trabajamos, la cooperativa tiene siempre las puertas abiertas, la municipalidad también, distintos hoteles de la zona también, y también un montón de profesionales muy puntuales, no sé, te puedo decir dentistas, veterinarios, bueno, médicos, que también van abriendo las puertas. Porque en estos chicos a todos nos tocó empezar alguna vez, entonces es muy importante que la comunidad abra las puertas para esto, ¿sí? Así que en eso siempre estamos muy agradecidos como colegio, porque hay una muy buena recepción, mucha apertura y además de que la persona que los recibe se ocupe de ustedes y les enseñe, ¿no? No simplemente que uno vea, sino que sea protagonista y que pueda aprender en ese momento. Con el tema de los chicos, ¿los chicos se prenden desde un primer momento a las pasantías? ¿Les cuesta más? ¿Tenés que insistir? ¿Cómo es ese tema? Bueno, como en todas las cosas hay de todo, ¿sí? Pero sí puedo decir que es una experiencia que genera mucho interés, mucho entusiasmo. Pensar también que los chicos de secto están ahí como en un momento que ya están pasando, ¿sí? A otra instancia, pero todavía están en el secundario. Entonces es una instancia de transición que cuesta un poquito, ¿no? Pero encuentro chicos que se entusiasman mucho, que tienen mucha autonomía para conseguir los lugares. Yo siempre digo que la práctica laboral es todo, no solo el momento en que uno va, sino la previa, cómo lo preparó, cómo se fue buscando el lugar, haciendo los contactos, bueno, y un post de poder evaluar de qué me sirvió, ¿no? O qué me aportó esta experiencia. Esa evaluación también para mí es muy valiosa como profesora y también en el marco de la escuela, ¿no? Porque uno va viendo, bueno, a ver, esta experiencia no estuvo así, no estuvo buena, ¿cómo la podemos ajustar? Esta experiencia sí fue buena, entonces uno va también haciendo esa valoración. En este momento, los 31 estudiantes de sexto año están insertados en distintos lugares. Tenemos solo dos estudiantes que están a la espera de hacer más adelante su pasantía en distintos lugares de la comunidad, incluso algunos están en Santa Rosa en Tantal, por ejemplo, en alguna librería también en Santa Rosa, en Córdoba, en una empresa de informática también, ¿sí? Y los demás están en la villa, en el pueblo propiamente dicho. Y tengo en este caso también dos estudiantes que están en el SAUCE TV, así que, bueno, para mí un orgullo que podamos hacer esta nota y que ellos puedan estar aprendiendo acá, acompañados de las personas que forman el equipo del SAUCE TV.